Amigos de la de Cuadros, estamos platicando con Enrique Reina. Enrique, un fuerte compromiso San Luis Potosí, un lugar donde prácticamente puede ser imbatible. Pues sí, es un compromiso muy grande. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Ya lo hemos hecho aquí en San Luis en la misma categoría. Yo creo que tenemos hecho un muy buen coche. Está renovado, ya le hicimos muchos cambios. En la carrera de Guadalajara se sintió muy bien. Yo creo que en esta carrera no queda más que saber manejar la presión, que es mucho, y hacer las cosas lo mejor posible. Hemos hablado a lo largo del campeonato, bastantes incidentes, pero que ahora ya en Guadalajara ya se vio mucho mejor. Creo que aquí es la oportunidad de poder remontar en el campeonato. Sí, pues de las tres carreras que llevamos, desgraciadamente en dos de ellas, las dos primeras no pudimos sumar ningún punto. La carrera de Guadalajara llevamos un coche mucho mejor y ya pudimos ser mejor las cosas. Bueno, yo creo que aquí en San Luis va a ser definitivo para poder llegar a la pelea por el campeonato. Aquí es muy importante agradecerles a los patrocinadores de casa. ¿A quién hay que agradecerles en esta ocasión? Por supuesto a los patrocinadores, a los que siguen durante todo el campeonato, los soportes de estar y los productos de un tacho. Bueno, pues deseamos mucha suerte y platicaremos durante este fin de semana. Muchas gracias.